Muy, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paukar. Hoy día, como dice el título de este webinario, vamos a ver técnicas avanzadas sobre Wireless Workbench. Como ven en la pantalla el título, pero antes de empezar, quería cubrir algunas cosas. Primero que todo, ayudándonos con las preguntas, va a estar moderando el ingeniero Rubén Álvarez. Rubén, si puedes habilitar tu micrófono. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Muchas gracias, Miguel. Miguel, muchas gracias a todos por acompañarnos y aquí estaré apoyando para leer preguntas e ir filtrando porque hay mucha información. Mucho éxito, Miguel. Excelente. Buenísimo. Entonces, antes de iniciar con Wireless Workbench, porque vamos a poner la pantalla de Wireless Workbench en la pantalla para que lo puedan ver, pero un par de cositas. Primero, Shure Audio Institute. No se olviden, tenemos esta portal de educación. Es una portal muy completa. Hay muchísimos cursos aquí. Hay cursos de certificación. Se pueden certificar sobre radiofrecuencia. Se pueden certificar con productos de sistemas integrados. Si quieren, le pueden tomar una foto a esta pantalla. Tiene un código QR. Esta pantalla la vamos a mostrar al final de este webinario también. Bien. Pero si no la pudieron ver ahora, pueden verla más adelante. Antes de empezar, esta semana hemos hecho varios webinarios sobre radiofrecuencia y también tenemos mucha información en línea. Pueden buscar nuestra página en YouTube, Shure en Español. Ahí hay dos playlists. Hay uno que se llama Por Entrenamientos. En esa página van a poder ver las grabaciones de los webinarios de esta semana. Hay otro playlist que es Seminarios Web en Español. Les recomendamos muchísimo ver los webinarios pasados sobre radiofrecuencia, sobre coordinación de frecuencias, porque vamos a tocar algunos temas aquí que quizás ya se han explicado en otros webinarios. Entonces, si se están uniendo recién ahora y no conocen bien el tema de radiofrecuencia, no conocen bien el tema de coordinación de frecuencias, por favor, pueden ver la grabación de este webinario. Lo vamos a publicar en esa playlist de coentrenamientos en YouTube también. Pero vamos a explicar varios temas que son más avanzados. Entonces, les recomendamos tomar los cursos de radiofrecuencia, los cursos de coordinación de frecuencia, porque si no van a ver algunos temas aquí que seguro se van a sentir un poquito perdidos en esos temas. Vamos a hablar también de intermodulación. Esto se cubre en webinarios avanzados de radiofrecuencia. Quizás también Rubén lo cubrió en Workbench nivel 2. Intermodulación, solo para explicarlo bien rápido, ocurre cuando tenemos dos micrófonos muy cerca el uno al otro. Aunque tengan frecuencias separadas, puede generar otras frecuencias. Vamos a hablar también de fuentes de interferencia. Si esto no es un tema familiar con ustedes, por favor, les pido que vayan a ver los webinarios pasados sobre radiofrecuencia, porque vamos a cubrir mucho de fuentes de interferencia. Si no entienden esto, puede que se sientan un poquito desorientados en este webinario. Bien. Continuemos entonces con Wireless Workbench. Voy a detener este... Y voy a poner mi página de Wireless Workbench. Vamos a ver lo que estamos haciendo aquí en la pantalla. Wireless Workbench, entonces, como saben muchos, es un programa de coordinación de frecuencias. Entonces, si han tomado los otros cursos, saben que tenemos tres páginas. Inventario, coordinación de frecuencia y monitor. Entonces, voy a empezar, primero que todo, con un inventario grande, porque vamos a ver algunas funciones que podemos hacer aquí. Primero que todo, como saben bien, tenemos diferentes marcas aquí. Sin embargo, notarán que muchos han notado que hay algunos perfiles que no figuran en esta página. Entonces, quiero mostrarles bien rápido cómo agregar un perfil de equipo. Seguro están lo han cubierto, pero vamos a explicar algunas cosas aquí que son algunos temas un poco más avanzados. Para agregar el perfil de equipo, entonces, tenemos esta página. Y esta la encuentran en herramientas o tools, si lo están usando en inglés. Ahora lo he puesto en idioma español. Digamos, por ejemplo, que yo conozco o estoy usando un equipo que no está en esta lista de fabricantes. Por ejemplo, digamos que tengo un equipo Sennheiser, o mejor aún, vamos a usar un equipo Shure para que puedan ver la diferencia de esto. Digamos que estoy usando un BLX4 en la banda H10. Entonces, para explicar el concepto de esto, Wireless Workbench puede coordinar las frecuencias de prácticamente cualquier sistema inalámbrico, pero Wireless Workbench tiene que saber cómo va a calcular esa frecuencia basado en las especificaciones del equipo que estamos usando. Entonces, como vemos aquí, hay varios perfiles que vienen de marca. Entonces, si oprimo aquí el fabricante Shure, BLX4, H10, puedo ver el fabricante Shure, modelo BLX4, banda H10, potencia de transmisión. Podemos editar la potencia de transmisión. Sin embargo, como estoy usando un equipo que ya viene de fábrica de Wireless Workbench, no me va a dejar guardarlo. Y esto es porque este es un perfil que ya viene por defecto, ya viene por default en Wireless Workbench. Entonces, si quisiera crear un nuevo equipo, yo puedo venir aquí, puedo decir si es un fabricante diferente. Solo como un ejemplo, vamos a darle fabricante, X, modelo. Y claro, pongo el modelo del equipo. Vamos a poner el sistema inalámbrico, solo como un test. Y la banda de operación. Esto, claro, lo puede encontrar en las especificaciones del mismo producto. Digamos que es una banda como banda C, solo por decirlo así. Editar la potencia de transmisión. Yo puedo decirle a Wireless Workbench cuál es la potencia de transmisión de este equipo. Entonces, le puedo decir 50 miliwatts. Típico. Tipo de dispositivo, si es un micrófono, si es un in-ear, si es un monitor inalámbrico, si es un sistema de intercomunicación, si es una radio, o si es otro. Para esta demostración, solamente voy a indicar que es un micrófono. Esto, digamos, es la parte más básica. Ahora entramos a lo que es un poco más de detalle. Sintonización, entonces, yo puedo decirle aquí, si es que este micrófono inalámbrico solo cubre algunas frecuencias específicas, o si tiene un rango de frecuencia, que es típicamente lo que va a ocurrir con un micrófono inalámbrico. Entonces, de nuevo, todo esto lo puedo encontrar en la página de especificaciones de mi micrófono inalámbrico, o en la guía de usuario, o en el peor de los casos, puedo contactar al fabricante a que me digan estas especificaciones. Entonces, digamos que este micrófono va a cubrir de 500 a 530 MHz. Tamaño de la escala es en qué intervalos cambia el receptor de la frecuencia que estoy usando. Entonces, digamos, yo puedo mismo ver en el mismo receptor, si estoy cambiando la frecuencia manualmente, y le doy arriba con la flechita, por ejemplo, en el caso de un sistema de Shure, puedo ver que cambia 500, 500.025, 500.050. En ese caso, el paso sería de 0.25 MHz. Kilohertz. Entonces, tengo que ver en las especificaciones, cuál es el intervalo de escala en que puede cambiar el receptor. Y esto me va a servir porque así, Wireless Workbench me va a poder decir, si es que la frecuencia va a estar en una escala de 25 Kilohertz, o 50 Kilohertz o 1 Kilohertz, por ejemplo, si es que eso es lo que puede hacer el receptor que estoy usando. La siguiente página, la siguiente página es de filtrado e intermodulaciones. Entonces, aquí le estoy diciendo a Wireless Workbench, cuando calculamos en la coordinación de frecuencia, qué tanta distancia me puede mantener de otros equipos, y por el tema de intermodulación, como estábamos hablando. Solo para mostrar bien rápido aquí, voy a abrir mi PowerPoint. Entonces, si pueden ver en la pantalla, en la pantalla, entonces podemos ver los diferentes grados de intermodulación. Entonces, si los dos micrófonos se juntan, esta sería la frecuencia principal, la portadora. Y si estas dos antenas se juntan muy cerca, me pueden generar otras frecuencias, como estábamos diciendo, de intermodulación, solamente para verlo, pantalla grande. Entonces, cuando nos genera esta intermodulación, llamamos a estas intermodulaciones, estas nuevas frecuencias, intermodulación de dos transmisores, tercera orden, tercera orden, ups, quinta orden, quinta orden. Entonces, tienen grados de magnitud. Entonces, regresando a Wireless Workbench, primero, vamos a tener qué tipo de filtro está usando el receptor. Y esto típicamente, de nuevo, lo pueden ver en la guía de usuario o en la guía de especificaciones del equipo. Entonces, podemos indicar que es un filtro fijo o es un filtro de seguimiento, o lo que se llama track tuning. Muchos de los receptores hoy en día, profesionales utilizan un filtro de seguimiento. Yo puedo indicar cuál va a ser la distancia aquí en que puedo separarme de otras frecuencias. Y esto, si están familiares con el área de compatibilidad, que lo podemos ver un poquito más adelante, podemos ver que tenemos tres niveles de compatibilidad. Más robusto, estándar y más frecuencias. Entonces, yo puedo indicar qué tan cerca puede estar de otra frecuencia basado en estas configuraciones. Si yo sé, por ejemplo, que este sistema es muy hábil y podemos usar muchos sistemas dentro de un pequeño espacio, puedo indicar, por ejemplo, que si buscamos más frecuencias, podemos indicar que sea un espacio de solamente 25 MHz. En modo estándar, puedo decir menos 50 MHz. Y en más robusto, menos 100. Entonces, aquí estamos indicando, mejor aún, voy a poner menos 75. Aquí estamos indicando a Wireless Workbench que cuando nos calcula la frecuencia, ¿qué tan cerca quiero que otras frecuencias o otras frecuencias del mismo receptor estén cerca de esa frecuencia principal? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en coordinación de frecuencia cuando terminen de hacer esto. ¿Qué tan separados van a estar los canales? ¿Qué tan separados pueden estar los canales del uno al otro? Entonces, digamos, si este es un sistema muy, muy hábil, puedo dejar 200 KHz de separación. Y más dependiendo del nivel de compatibilidad. Y ahora, en esta parte, ahora sí estoy dictando los productos de intermodulación que puede generar este micrófono inalámbrico. Yo sé muy bien que este sistema inalámbrico, o tengo alguna manera de saber que este sistema inalámbrico va a generar intermodulación. Puedo indicar cuánta intermodulación puede existir de espaciado entre la tercera orden entre dos transmisores, quinta orden entre dos transmisores, séptima orden, novena orden, tercera orden. Y esto, entonces, me permite, cuando hacemos el cálculo de Wireless Workbench, me va a decir, tenemos este producto de intermodulación, vamos a dejar un valor de espacio entre otro transmisor. Ahora, esto sí es un poquito más avanzado. Esto sí, tendríamos que saber muy bien los productos de intermodulación de estos equipos. En los equipos digitales, por ejemplo, en un equipo más avanzado, van a haber menos efectos de intermodulación. Entonces, voy a dejar esto en cero y voy a explicar por qué en un minuto. Y vamos a guardar esta información. Y ahora tengo Fabricante X, Sistema Inalámbrico, Banda C. La razón por la que estaba diciendo que vamos a dejar efectos de intermodulación en cero es porque si vemos, por ejemplo, Accent Digital, vemos aquí cómo es primero el filtro de selectividad del Accent Digital que ya está allá, como digamos, ya está cosido aquí en el programa. Entonces, por eso no puedo guardar, no puedo editar esto. Puedo ver cuál es el espacio entre otros canales y puedo ver también los productos de intermodulación. Como Accent Digital es un sistema digital, no genera tanta intermodulación como otros sistemas. Entonces, vemos aquí que en dos transmisores, la tercera orden, tenemos inclusive, cuando le damos más frecuencias, un espacio de cero kilohertz. Quinta orden, séptima orden, novena orden, tenemos todo en cero kilohertz. Entonces, si yo estoy muy confiado de que este micrófono, vamos a dar de vuelta al fabricante X, sistema inalámbrico, estoy muy confiado que no me va a generar intermodulación, puedo poner esto en cero. Sin embargo, de nuevo, depende muchísimo del mismo fabricante. Entonces, una vez que ya tengo guardado mi nuevo perfil, voy a cerrar esto y ahora puedo agregarlo. Ahora aquí tenemos fabricante X, sistema inalámbrico, banda C. Digamos que solamente como muestra, tengo 15 canales. 15 canales y los vamos a agregar aquí. Entonces, aquí están en mi inventario. Si vengo ahora a la página de coordinación de frecuencia, ¿estamos? Voy a importar un escaneo. Usemos algo que esté muy ocupado. Bien. Digamos que aquí tengo mi escaneo. Voy a bajar mi línea de exclusión, mi umbral de exclusión aquí. Voy a explicar qué es esta barra naranja dentro de un minuto también. Bien. Entonces, voy a traer todos mis micrófonos del inventario. Como estoy usando dos pantallas, pongo esto aquí. Voy a poner toda la frecuencia del inventario, aceptar. Y ahora tengo un fabricante X, sistema inalámbrico. Y veamos entonces, voy a darle calcular. Listo, ya me lo puso aquí. Ahora, este cálculo, como estaba diciendo, está basado en el perfil que yo acabo de poner. Entonces, como verán, tiene varias frecuencias juntas. Este es un espacio de 6 MHz, es un canal de televisión. Entonces, dentro de 6 MHz me ha puesto 7 micrófonos. Es relativamente bastante. Si es un sistema analógico, por ejemplo, quizás no pueda hacer eso. Pero, está basado en los productos de intermodulación que yo le he puesto en el perfil. Tenemos también una función algo escondida. Y esto está en la página de herramientas, pero si le doy en Mac, Shift, Command, herramientas, puedo ver aquí un menú de diagnóstico. Y tenemos algunas funciones ocultas. Esto ya es algo un poco más avanzado de lo que vamos a enseñar aquí, pero tenemos esta opción oculta que me va a mostrar visualización de productos de intermodulación. Entonces, yo puedo ver aquí la diferencia entre diferentes equipos y diferentes productos de intermodulación. Ejemplo, basado en ese perfil que yo he puesto aquí, ahora puedo visualizar los productos de intermodulación que pueden ocurrir entre cada uno de estos transmisores. Eso es algo útil, claro, para poder visualizar. Como usuario diario, no es necesario tener esto. Es bueno enseñarlo aquí porque aquí podemos ver la visualización de los productos de intermodulación entre diferentes productos. Vamos a hacer algo. Voy a agregar un Shure y en este caso voy a poner un sistema UHFR para que podamos ver la diferencia aquí. Lo voy a poner en la banda H4 y aquí está. Ahora, voy a hacer el cálculo nuevamente y vamos a buscar esta frecuencia. Aquí estamos. Entonces, si visualizo los productos de intermodulación aquí, puedo ver qué tanta intermodulación me puede causar este sistema UHFR. Vamos a hacer algo un poquito más drástico. Voy a agregar un sistema BLX aquí. Voy a agregar dos que puedan ver esa diferencia. vamos a agregar dos en la banda H10. Vamos a agregar calcular nuevamente. Y vamos a buscar dónde están. OK. Como pueden ver, aquí me separó los sistemas BLX un poquito más. Y vamos a juntarlos manualmente. vean cómo cambió mi visualización de intermodulaciones. De nuevo, esto es basado en el perfil que estoy usando. Y si los muevo aún más cerca, me va a ir cambiando también. entonces así de esta manera puedo visualizar cómo me puede afectar diferentes micrófonos. Y de nuevo es para visualizar cómo los perfiles pueden afectar. Entonces, yo inclusive puedo hacer esto. Puedo venir a la página de herramientas, venir a perfiles de equipo y si quiero, si digo, por ejemplo, yo estoy confiado que mi sistema BLX en banda H10 puede tener menos intermodulaciones. Puedo crear un nuevo perfil para BLX y cambiar el filtrado de intermodulaciones. Eso es claro si es que sé, si es que estoy súper confiado de que me va a funcionar y que sé muy bien los productos de intermodulación y crear un perfil nuevo. Bien. Pasemos entonces y nuevamente porque están preguntando es en Mac es Shift Command herramientas y ahí tenemos la página de diagnóstico. Sin embargo, les recomiendo tener cuidado con eso. Es una función oculta si se olvidan el shortcut y quieren, desean apagarlo. Entonces, tengan cuidado con esa función. ¿Cómo se hace también para Windows? Para Windows eso sí, no sé porque nosotros desarrollo de mercado lo usamos en Mac. Rubén, ¿tú sabes? Sí, la combinación en Windows es un poco más compleja porque hay que presionar Shift, Control, y una función. Se las voy a buscar en este momento y se las voy a compartir en el chat porque todo el mundo está preguntando cómo es en Windows y también en Mac. Pero continúa, por favor. Ahorita se las busco. Excelente. Gracias, Rubén. Bien. Otra función avanzada de Wireless Workbench. Veámosla rapidito. Digamos que estamos en un show grande. Solamente para ahorrar tiempo voy a abrir un show donde teníamos muchísimos micrófonos. Creo que es este de aquí. Genial. Entonces, digamos que tenemos muchos micrófonos. me está pidiendo buscar el archivo de coordinación. Entonces, digamos que tenemos varios micrófonos. Como podemos ver aquí, tengo Accent Digital en la banda G55, tengo QLXD en la banda G50 y tengo varios PSM1000 en la banda G10. Yo lo que puedo hacer es puedo crear unas listas de inclusión. Inclusión es muy útil porque te permite separar las diferentes bandas en que quieres usar, en que quieres que Wireless Workbench te coordine las frecuencias. En este caso, yo le dije a Wireless Workbench, primero vamos a usar una lista de inclusiones, lista número uno, tengo solamente una lista y para configurar tengo administración. Entonces, en mi lista número uno generé un grupo y estos son PSM1000 en la banda G10, pero en este caso tenía, vamos a contar cuántos, tenía más o menos casi 30 canales de PSM1000 solamente para mostrar entonces estaba usando 34 frecuencias de PSM1000. Entonces, algo que puedo hacer, como todos están en G10, para que no me ponga todos mezclados en el mismo rango de G10, lo que hice fue, tomé inclusiones y generé una inclusión para que un número de sistemas PSM1000 estén entre 470 a 510 MHz. Mientras que el otro número esté de 510 a 542. Entonces, estoy subdividiendo las frecuencias y le estoy diciendo Wireless Workbench, estos PSM solamente póngelas en entre 470 y 510 MHz. Los otros PSM, para que no se conflicten el uno al otro, vamos a ponerlos entre 510 y 542 MHz. y para que Accent Digital no interfiera, vamos a poner las frecuencias de Accent Digital, ponme las 550 para arriba. Así estoy dejando un pequeño rango de banda de guardia para que los PSM no me conflicten con Accent Digital. Y esto es muy fácil de hacer. Si quisiera generar otra lista de inclusiones, puedo hacerlo aquí, lista número 2. Puedo crear otro grupo y crear un rango digamos de 500 hasta 550 MHz. Y guardar. Entonces ahora tengo mis dos listas. ¿Cómo las puedo asignar? Muy simple, puedo venir aquí y puedo darle clic derecha al modelo porque si le doy clic derecha al canal también lo puedo hacer. Pero si quiero moverlos todos puedo moverlos a este grupo de inclusión. Ya están en este grupo de inclusión. Entonces así Wireless Workbench ya sabe que las frecuencias que debo calcular están todas dentro de ese rango de frecuencia. Y como habíamos dicho en el primer grupo tengo la frecuencia de 470 510 y vamos a ver entonces todas estas frecuencias que están en ese grupo de inclusión ahora están dentro de ese rango. Y ese grupo de inclusión inclusivemente más o menos lo podemos visualizar pero como todos están aquí está bien. Si voy al segundo grupo ahora este grupo está dentro de inclusión número 2. entonces aquí puedo ver que todas estas frecuencias ahora están en esta sección no todos están mezclados con los otros PSM1000 de la otra sección y eso es buenísimo porque así puedo por ejemplo digamos que tengo múltiples micrófonos de múltiples fábricas o múltiples micrófonos y múltiples sistemas en IR yo puedo separar las frecuencias puedo decirle a wireless workbench calcúlame frecuencias está bien coordina las frecuencias pero por favor ponte a una sección y ponme otra sección si venimos a axion digital ahora también los puse en el grupo de inclusión AXTD entonces todas estas frecuencias ya van a estar 550 para arriba no me van a hacer conflicto con los PSM1000 entonces puedo separar esas frecuencias también puedo seleccionar el grupo de inclusión directamente de aquí del inventario si le doy por ejemplo aquí puedo venir a coordinación e incluir el grupo de inclusión aquí y pueden verlo reflejado aquí también bien creo que ahí cubrimos la mayor parte de grupos de inclusión también aquí en esta parte de espectro verán que tenemos exclusiones que son exclusiones exclusiones son es el software que me está diciendo que le estoy diciendo el software no me ponga frecuencias en esta en esta frecuencia en este espectro ejemplo digamos que no tengo un escaneo si no tengo un escaneo disponible y hago el escaneo automáticamente me genera exclusiones basado en el umbral de exclusión entonces si venimos aquí exclusiones adicionales voy a abrir esta ventana ahora prácticamente estoy viendo qué exclusiones hay basado en uno el escaneo dos ese umbral de exclusión como forma simple es como decir que esto es un texto o esta es la visión la visibilidad de texto basado en este escaneo basado en este umbral de exclusión también como verán tengo esta línea naranja esta línea naranja lo que está diciendo es si es que hay alguna señal que sobrepasa esta línea naranja vamos a considerarla como si fuera un micrófono más una transmisión más entonces wireless workbench me va a calcular intermodulaciones basadas en esa señal que sobrepasa ese umbral naranja por si es una es un generador de intermodulaciones también ahora digamos que no tengo un escaneo igual puedo hacer una coordinación de frecuencia y es que sé cuáles son los canales de televisión disponibles tenemos esta sección de canales de televisión claro aquí puedo buscar con código postal sin embargo esto solamente afecta estados unidos en otros países creo que todavía no tenemos esa data base sin embargo tengamos en mente que cada país cada ciudad va a tener diferentes canales de televisión diferentes canales de radio entonces si sabemos cuáles son los canales de televisión que están presentes en esa ciudad o ese país puedo marcarlos aquí entonces digamos que yo sé que hay canal 17 canal 21 canal 24 etcétera 33 37 canal 40 yo puedo entonces guardar esto y ahora como vemos aquí ahora están marcados en rojo eso significa que si hago un cálculo nuevamente voy a abrir todas mis frecuencias y calcular ahora me va a calcular la frecuencia basado en esa información que le di entonces si yo sé qué canales de televisión hay en el ambiente puedo indicarlos manualmente y así no es completamente necesario hacer un escaneo sin embargo es muy recomendable hacer un escaneo de nuevo porque el escaneo nos va a mostrar cuánto ruido de RF hay en el ambiente y cuánto si es que hay otras interferencias además de frecuencia de televisión si es que yo sé que hay exclusiones adicionales puedo ingresar más exclusiones por ejemplo si yo conozco que hay una radio y sé por ejemplo que la radio está en la frecuencia vamos a decir por ejemplo 550 megahertz y tengo otra radio que está funcionando en 542 megahertz es una sola frecuencia entonces vemos aquí ahí están mis frecuencias de exclusión no me va a poner nada sobre estas frecuencias únicas si es que hago el cálculo de nuevo puedo también definir rangos de frecuencia pues digamos que yo conozco que hay una transmisión que está ocurriendo entre 480 a 490 ¿verdad? y ahora aquí está entre 480 a 490 no me va a poner ninguna frecuencia si lo voy a calcular de nuevo me va a dejar ese espacio vacío entonces una muy buena idea porque si es que estamos en un ambiente donde no tenemos un escaneador disponible o no tenemos un receptor de Shure disponible yo entiendo esta información puedo poner esta información dentro de Wireless Workbench para que me ajuste ese escaneo bien continuemos a la parte de zonas zonas es muy muy útil porque digamos que si es que estamos en un evento digamos que sea un festival digamos que sea un festival donde hay tres escenarios o menos voy a borrar todos estos podemos separar los podemos separar disculpen estoy borrando todo aquí podemos separar nuestros micrófonos en zonas y yo puedo definir si es que tenemos escenario uno escenario dos escenario tres esto porque vamos a agregar más dispositivos aquí para poder hacer esa comparación digamos que voy a usar varios sistemas de lx4 solo para hacer la muestra y estoy usando 12 canales y vamos a estar usando también más en ears vemos que estoy usando el w300g3 en la banda b mejor en la banda porque es la banda que creo que se utiliza más cierto digamos que tengo 20 canales y vamos a agregar las frecuencias del inventario general entonces ahora tengo 90 frecuencias que calcular basado en este escaneo entonces si es que estos micrófonos y estos seniors están separados en diferentes escenarios si le doy calcular simplemente wireless workbench seguro no me va a poder encontrar las 90 frecuencias solo para detener este cálculo entonces si lo dejamos así va a decir no se analizó entonces a este punto yo puedo crear más zonas puedo venir aquí a herramientas y administrar zonas siempre va a haber una zona por defecto por default entonces para crear zonas yo puedo crear aquí dándole clic al plus puedo inclusive llamarlos puedo decir escenario 1 escenario 2 en muchos casos en eventos de televisión hay una carpeta roja aquí tenemos entonces nuestras zonas algo muy clave de esto tenemos la pestaña configurar configurar entonces por defecto nos va a considerar cada micrófono como si estuviera dentro del mismo ambiente entonces podemos ver que el espaciado de canales está con un check esto esto significa que cuando me calcula las zonas no va a calcular sobre efectos de intermodulación pero va a estar comportándose como si cada micrófono debe respetar el espaciado de canales como si estuviera en el mismo ambiente entonces si son escenarios completamente separados yo puedo desligar estas cajitas de la misma manera digamos por ejemplo vamos a hacer algo si es que es un evento como una premiación donde hay un anfitrión y el anfitrión va a estar caminando entre los diferentes escenarios entre la carpeta roja yo puedo crear una otra zona y esto lo vamos a llamar anfitrión y el anfitrión como va a estar caminando en cada zona puedo decir que ahora si para el anfitrión solamente me considere zona 1 zona 2 lo voy a quitar de default y la carpeta roja también entonces ¿cómo funciona esto? podemos venir al inventario y le puedo decir acción digital todos mis acción digital van a estar en la zona escenario 1 nivel x4 mitad de ellos van a estar en escenario 1 la otra mitad en la carpeta roja no lo estoy dando aplicar muy importante denle aplicar muchachos porque si no no nos va a ayudar en nada esto escenario 2 estos van a estar en la carpeta roja y estos también mis enears donde los tengo vamos a decir que mitad están en la carpeta roja otra parte van a estar en zona 2 escenario 2 y el resto que estén en escenario 1 y voy a dejar uno abierto porque imaginemos que este es el enears del anfitrión entonces voy a indicar que ese transmisor es para el anfitrión y voy a indicar también que uno de estos access digital también es para el anfitrión entonces ahora al hacer la coordinación de frecuencia voy a traer todos esto del inventario de nuevo y si veo default la zona default me va a mostrar todos pero ahora puedo ver oops algo pasó ahí vamos a borrar la frecuencia más bien de default creo que es lo que pasa aquí vamos a seleccionar todas las frecuencias y borrarlas todas listo y ahora si traemos de nuevo ok ahora si vemos en que zona está cada uno entonces así puedo separarlos por escenario carpeta roja y veo que el anfitrión y ahora si puedo hacer el cálculo ahora si me va a poder separar más las frecuencias basado en este escaneo sin embargo siempre es buena idea si es posible hacer una coordinación de cada escenario por separado y esto es porque el espectro puede cambiar de cada escenario usar zonas si es que por ejemplo estoy confiado de que tengo un escaneo general que no va a cambiar y así puedo separar cada frecuencia por zonas y hacer ese cálculo de frecuencias basado en diferentes escenarios algo también muy útil digamos que wireless workbench está teniendo un poquito de problemas en buscar una frecuencia buena yo puedo decirle wireless workbench sabes que no seamos tan exigentes con este cálculo de frecuencias primero que todo vamos a seleccionar más frecuencias una dos estos transmisores de PSM1000 no están usando múltiples antenas estamos usando combinador con una sola antena yo puedo decirle al software vamos a no vamos a calcular no vamos a ser exigentes con la intermodulación de dos transmisores quinta orden dos transmisores séptima orden novena orden tres transmisores tercera orden y aquí vemos que me está ahora obviando esas intermodulaciones esto entonces me va a permitir que tenga un poquito más de flexibilidad como wireless workbench para que no sea tan exigente y ahora si me está encontrando más frecuencias puedo hacer lo mismo con carpeta roja también y voy a tener ese cálculo para tener más frecuencias aún y así me puede dar un poquito más de facilidad esto esto ayuda mucho especialmente si estamos usando múltiples micrófonos múltiples sistemas en ears cuando estamos en un festival por ejemplo ahora digamos que viene un artista con su propio micrófono inalámbrico vienen al último minuto y dicen tengo un micrófono inalámbrico que quiero usar podemos agregarlo directamente aquí a esta página yo puedo decir vamos a agregar un micrófono digamos que es una biotécnica modelo 4000 y seleccionamos la banda puedo incluir la zona en la que está vamos a decir escenario 1 si es que es una frecuencia principal o si es una frecuencia de respaldo y si le doy añadir lo pusimos en escenario 1 aquí estamos y ahora puedo volver a calcular un consejo muy importante es si es que ya tenemos nuestras frecuencias compatibles si le doy calcular me va a calcular estas frecuencias y recalcular todas las frecuencias yo puedo darle clic a este botón bloquear todas las frecuencias o bloquear las frecuencias compatibles y desbloquear las demás y ahora no me va a mover estas frecuencias si es que le doy calcular y me va a encontrar las frecuencias compatibles para mi nuevo sistema veamos cómo generar reportes bien rápido si quiero hacer un informe de inventario noten esto vamos a hacer vamos a generar el reportaje de este inventario ya me lo generó aquí aquí estamos pero sin embargo aunque calcule mis frecuencias noten que muchos dicen find best eso es porque no le he dado asignar y desplegar a wireless workbench asignar y desplegar es muy útil porque así podemos ver qué frecuencia está usando cada micrófono puedo también ver aquí vemos por ejemplo si tiene dos estrellas o una estrella esto es basado en la cantidad de ruido que hay sobre esa frecuencia por ejemplo vemos aquí una estrella menos 100 dB mientras que dos estrellas tiene menos 103 significa que el ruido de piso es un poquito más bajo en donde tenemos dos estrellas versus uno entonces digamos si tengo un micrófono que digamos que este micrófono yo quiero que tenga menos ruido posible puedo hacer esto sin embargo claro depende de cuánto ruido hay muchas veces vemos que tiene una estrella pero por ejemplo aquí una estrella significa menos 102 mientras que dos estrellas es menos 103 entonces puede que no haga tanta diferencia verificar con el ruido de piso primero antes de cambiar la frecuencia y ahora si le doy desplegar para el inventario vamos a desplegar oh ok oh es que tengo una AXT600 aquí que está fuera de línea un momentito bien no le dimos asignar y desplegar listo ahora sí si generamos el reporte alimentario ahora sí tengo todas mis frecuencias porque le di asignar y desplegar estas son frecuencias que no encontramos porque no había espacio pero entonces asignar y desplegar muy importante para poder generar esos reportes bien continuemos algunas funciones también claves de wireless workbench porque ya se nos va acabando el tiempo y para que podamos pasar al espacio de preguntas podemos también enviar presets directamente desde wireless workbench esto es muy útil cuando por ejemplo si tenemos podemos guardar un show digamos que yo tengo todo este show tengo todos estos equipos y voy a viajar en gira estoy de gira con la banda y al día siguiente voy a estar en otro país donde necesitamos rentar el equipo entonces no es mi equipo propio al día siguiente voy a tener un equipo totalmente diferente yo puedo generar presets entonces aquí por ejemplo tengo un preset y los puedo manejar desde aquí prefijar configuración tengo entonces algunos presets guardados pero puedo generar uno digamos para puede ser para cubel xd entonces aquí yo puedo habilitar la encriptación darle un nombre al canal puede indicar que ganancia está y esto es diferente para cada diferente línea puedo inclusive enviar presets de infrarrojo o sea que si le paso este preset a mi sistema QLXD y sincronizo mi transmisor una vez sincronizado el transmisor puedo enviarle toda esta información que la compensación de micrófono la compensación de ganancia esté a 9 decibeles para cuello de ganso el LD de los micrófonos cuello de ganso tipo de batería potencia de transmisión veamos también por ejemplo qué es lo que puedo hacer con Accent Digital entonces puedo enviarle estos presets de recepción el modo de evitación de interferencias y los presets para los transmisores también entonces esto es súper útil si es que lo tuviera conectado en red yo puedo pasarle a ese receptor directamente desde aquí puedo escoger el preset que le puedo enviar al receptor el receptor recibe toda esa información y también recibe la información para el transmisor una vez que sincroniza el transmisor la configuración que dice por infrarrojo pasa directamente a ese transmisor entonces como pueden ver Wireless Workbench tiene muchísimas herramientas que son muy muy útiles para para el manejo de todos estos equipos como muchos de ustedes ya saben también en la página de monitor si es que tengo equipos conectados en red puedo darle doble clic y puedo modificar algunas funciones del receptor mismo si tengo un Show Link controlando a micrófonos ADX yo puedo también controlar algunas funciones de los micrófonos vía ese Show Link si pueden imaginar el Show Link es como un control remoto para tus micrófonos y eso es lo que lo que habilita el cambio de frecuencia para el micrófono también entonces si tenemos una XT600 que es el gestionador el gerenciador de espectro y detecta que hay una interferencia con nuestros canales de Accent Digital le envía una nueva frecuencia al receptor y también a través de ese Show Link le envía esa frecuencia al micrófono también sin embargo directamente desde Wireless Workbench yo puedo cambiar el nivel de potencia de radiofrecuencia puedo cambiar el nivel del micrófono directamente la ganancia del micrófono si es que estoy usando un micrófono ADX con un control remoto Show Link puedo hacerlo desde esta página de monitor también si es que simplemente le doy doble clic al micrófono y puedo cambiar esa información también por último una cosa muy muy útil de Wireless Workbench es la función de Timeline y esta es una función que si es que tengo mi micrófono conectado en red yo puedo por ejemplo seleccionar el micrófono que estoy usando y le doy grabar y me va a grabar es como tener un electrocardiograma de lo que es el micrófono esto es súper súper útil porque así puedo ver la función del micrófono digamos que son una hora antes del show y yo quiero asegurarme 100% que el micrófono va a funcionar puedo encender el micrófono y puedo abrir Timeline y voy a importar un Timeline para que puedan ver cómo se ve esto aquí entonces puedo hacer una caminata del escenario con mi micrófono encendido claro con tal que esté conectado en red ya sea QLXD Accent Digital o LXD y puedo hacer una caminata todo alrededor del escenario y puedo ver primero que todo puedo ver la calidad de señal si es Accent Digital puedo ver cuántas antenas estoy usando en este caso estaba usando Quadversity puedo ver si es que tengo cortes si tengo cortes me va a aparecer con una línea en rojo puedo ver el nivel de RF que está captando las antenas del micrófono puedo ver si tengo audio puedo ver el estado de la batería y puedo ver también el estado de mi show blink puedo ver si encuentro uno que sea un poco más ruido algo más más simple para que podamos ver entonces aquí estoy usando micrófono Accent Digital calidad de señal antenas nivel de RF nivel de audio y toda esta información la puedo guardar para que la pueda ver más adelante si es que quiero hacer eso entonces si simplemente cierro detengo el timeline y lo cierro me va a decir quiero guardar esto como vimos en este ejemplo vamos a hacer esto de aquí ups y si le doy timeline si le doy detener seguro que queremos detener quiero guardar esto si guardar y ya está guardado simplemente le doy clic en importar esto lo guarda en un solo lugar que es un folder que se llama timeline dentro del folder sure y aquí tenemos todos los timelines que hemos grabado y podemos ver diferentes timelines de diferentes días diferentes eventos muy muy útil se los recomiendo usar especialmente si es que hemos hecho la coordinación de frecuencia y queremos asegurarnos por completo que el micrófono va a funcionar y todo esto lo puedo hacer dentro de Wireless Workbench o sea que ahí ven que tan útil es Wireless Workbench en el día a día puedo hacer la coordinación de frecuencia puedo hacer la coordinación de frecuencia de múltiples escenarios puedo hacer múltiples secciones de inclusión puedo monitorear puedo usar el timeline entonces herramientas muy muy útiles para poder usar esos sistemas inalámbricos sé que me he pasado un poquito tenemos algo de tiempo para hacer las preguntas pero si ustedes tienen tiempo podemos quedarnos un poquito de tiempo más para contestar sus preguntas Miguel dígame hola Miguel a ver aquí tengo un resumen de algunas preguntas que ya están ahí formuladas claro claro antes de antes de continuar con las preguntas amigos definitivamente les recomendamos Shure Audio Institute aquí está el enlace se los vamos a dejar mientras hacemos las preguntas ok gracias Rubén si muy bien mira vamos a empezar con unas preguntas que se fueron dando en orden hay alguna que nos preguntan cuando aparece en tu ventana de coordinación las banderitas portadoras cuál es la diferencia cuando es una que aparece con banderita y otra cuando aparece como un rombo o un tipo diamante qué significa una y qué significa la otra es súper fácil voy a cerrar esta pantalla para que podamos verlo en el workbench bien rápido esto tiene que ver también con el umbral de exclusión por ejemplo cuando lo vemos como banderita son todas nuestras frecuencias que hemos calculado sin embargo voy a bajar esta línea de exclusión y noten que cualquier cosa que sobrepase esta línea de exclusión se marca con un rombo y esto es porque wireless workbench me está diciendo mira Miguel aquí no tenemos un micrófono esta es otra señal entonces no es un micrófono de mi inventario sino que es una señal que está aquí que no sabemos exactamente qué es pero sobrepasa la línea de la línea máxima entonces lo vamos a tratar como si fuera una frecuencia de transmisión como si fuera un transmisor que está generando intermodulación por si acaso entonces cuando hacemos ese cálculo vamos a evitar este rombo y vamos a tratarlo como frecuencia de como un transmisor que genera intermodulación muchas gracias del otro lado también si es que hay otra frecuencia aquí que sobrepasa esto o que es una frecuencia que no está como mi inventario me va a decir me va a indicar con un rombo diciendo esta es una sola frecuencia pero parece que es una interferencia excelente muchas gracias Miguel otra pregunta que nos hicieron también en un principio es ¿cuántos sistemas puedes controlar con Workbench cuántos sistemas puedes controlar en red? los que tengas en red Workbench inclusive tiene un modo que no lo puedo mostrar ahora pero si es que por ejemplo estamos en una estación de televisión y tenemos tres diferentes estudios yo puedo monitorear los tres diferentes estudios con tal que estén conectados en red entonces puedo separarlos por dirección IP digamos que tengo estudio A, estudio B, estudio C puedo monitorearlos todos directamente desde una sola oficina o desde la cabina del ingeniero de mezcla entonces con tal que estén conectados en red podemos monitorearlos todos correcto correcto este bueno aprovechando también está conectado nuestro compañero Juan David Juan David Moreno y nos hace una recomendación para todos aquellos que este trataron de abrir la función de características ocultas en Windows usualmente también tienen que hacer ese juego de teclas pero si no les aparece en un en un inicio tendrán que cerrar Workbench y volverlo a abrir para que este desaparezca esta función si no les apareció en Windows ciérrenlo y vuélvanlo a abrir y seguramente aparecerá gracias Juan David también otra pregunta otra pregunta que nos hacían Eric dice si haces un grupo de inclusión y dentro de ese grupo de inclusión está un canal de televisión que ya está excluido obviamente dice omitirá agregar dispositivos en esa zona o si los agrega no no porque si está ya como una exclusión la inclusión va a funcionar entonces va a evadir esa esa exclusión así como si hacemos un escaneo o algo así con tal que Wireless Workbench considere eso como como algo que hay una interferencia ahí no te va a poner frecuencias en esa en esa parte entonces para contestar la pregunta si hay una exclusión y dentro de ese grupo de inclusión no va a calcular frecuencias dentro de esa exclusión una pregunta también relacionada a eso fue si tú creas una zona de inclusión puedes agregar equipos de diferentes familias es decir PCM y Accent Digital por ejemplo definitivamente si con tal que definas eso en la página de inventario o en la misma página de coordinación de frecuencia pero por ejemplo yo puedo tener una zona de inclusión de 470 a 520 MHz y puedo poner mis PSM mis Accent Digital mis QLXD los que quiera en ese grupo de inclusión y me va a calcular toda la frecuencia dentro de ese grupo de inclusión Muy bien otra pregunta que nos hace Jorge es si al dar de alta un código postal de alguna ciudad ya aparece la presencia de canales de televisión de esta zona o solamente aplica para Estados Unidos Por ahora la mayoría de lo que está más detallado es Estados Unidos sin embargo es algo en lo que estamos trabajando lo que ocurre es de que muchas los espectros de RF de muchos países van cambiando mucho entonces nos ha sido un poquito es una tarea muy masiva buscar todos los canales de televisión de todos los países pero es algo en lo que estamos trabajando ojalá en un futuro ya podamos tener más información sobre eso pero en algunos países por ejemplo puedes poner el código postal y no te aparece nada porque no tenemos esa información entonces mientras nos vaya llegando esa información vamos a ir incluyendo en Barlet Workbench pero es una tarea bastante grande entonces eso es algo en lo que estamos trabajando pero ya viene pronto gracias Cristian Barreto nos pregunta ¿cuál es la diferencia de marcar una exclusión en digital o analógico si de todos modos se marca como 6 MHz ocupando todo el ancho de banda completo? bueno la exclusión si creo que te refieres a por ejemplo si es que yo solo para mostrarlo aquí tengo dos maneras de generar una exclusión yo puedo venir aquí donde dice canales de televisión y puedo indicar que digamos canal 22 es una exclusión y ahí está canal 22 como un rango de exclusión o tengo exclusiones adicionales estoy en entonces puedo indicar por ejemplo qué frecuencia estoy puedo decir por ejemplo en 530 MHz yo sé que hay una frecuencia que no puedo usar si le doy 530 MHz aquí frecuencias simples frecuencias únicas ahora me marca como que 530 hay algo ahí no vamos a poder poner nada ahí yo puedo también definir un rango de exclusión digamos que de 530 hasta 545 no me pongas nada eso es más grande que un canal de televisión de 6 MHz son 15 MHz entonces si le digo esto ahora me está excluyendo todo este espacio si lo voy a calcular de nuevo porque voy a desligar mis ok tengo bastante frecuencia entonces por eso pero vean que la mayoría de mis frecuencias compatibles ahora están en los espacios fuera de esta exclusión voy a ver si lo hago un poquito más simple vamos a hacer esto voy a seleccionar todas estas frecuencias y borrarlas todas ok solamente vamos a traerlas manualmente ups le puse todas si es que tengo mucha frecuencia de aquí vamos a borrar algunas alimentarias solo para mostrar eso ok ahora sí y ahora ahora sí podemos ver que ahora ya no me incluye nada aquí porque yo le he dicho que 22 es canal de televisión no me ponga nada ahí y también le definí el rango de 530 545 entonces no me pone nada aquí tampoco entonces así es como puedes definir tus exclusiones puedes hacerlo en un rango puedes hacerlo como canal de televisión o una frecuencia única creo que eso te responde excelente excelente Miguel sí gracias otra pregunta que nos hacen es ¿cuántos grupos o zonas de inclusión se pueden hacer cuántos puedo crear y cómo hago para que los equipos vayan a cada a cada zona de inclusión es como lo demostramos puedes agregar la lista de inclusiones que quieras nuevamente para los que no vieron esa parte vienes aquí a inclusiones le das clic a crear una cuenta para la lista de inclusiones y administración y aquí administras tu lista puedes crear un grupo de inclusión definiendo el rango a dónde quieres incluir esto ahora para tus equipos dos maneras de hacerlo puedes venir aquí a inventario seleccionas tus equipos y vienes aquí y vienes aquí a coordinación grupo de inclusión y defines el grupo de inclusión basado en los grupos de inclusiones que creamos o vienes aquí a coordinación de frecuencia le das clic a la línea de tus micrófonos y lo mueves a grupo de inclusión bien estamos leyendo hay muchas preguntas que están preguntando bueno que están haciendo sobre cómo otra vez llegar a esas características ocultas y están preguntando también bueno estoy leyendo muchas dice el timeline no me queda muy claro se puede usar mientras corre el show sin que afecte al aparato es decir el timeline y el auto timeline correrán riesgo de que afecte el funcionamiento del transmisor durante el show no ningún riesgo timeline lo único que está haciendo es que está mostrando el comportamiento del micrófono entonces no no te va a afectar para nada durante la actuación puedes usarlo antes durante y después auto timeline lo que ocurre es cuando le das clic a timeline por ejemplo tienes que escoger qué micrófonos quieres monitorear entonces aquí por ejemplo tengo varios micrófonos yo tengo que darle clic a cual quiero monitorear y tengo que darle clic al botón de grabación para que empiece a grabar el timeline de lo contrario no voy a guardar esto voy a cerrar esta ventana si le doy clic a auto timeline ya me va a empezar a grabar los canales que quiera pero ya está grabando de un inicio esto más que nada funciona cuando tenemos equipos en red lamentablemente este punto no tengo equipos conectados en red pero si le diera clic porque me dice no hay canales en vivo entonces si le doy clic a auto timeline ya inmediatamente me muestra la página timeline ya corriendo ya grabando esa información sin tener que yo decirle qué micrófonos quiero grabar y empezar a grabar es simplemente una manera un poquito más rápida de abrir el timeline pero ojo que te va a empezar a grabar ya de una entonces si es que guardas ese archivo ya va a ser la grabación desde que empezaste el auto timeline muchas gracias este otra pregunta nos hacen es a tu consideración cuál es el el nivel de umbral de exclusión recomendado en verdad depende de tu espectro porque por ejemplo digamos que estoy haciendo un show nuevamente voy a seleccionar todas estas y las voy a borrar y voy a quitar esto de aquí entonces digamos que tengo un show voy a voy a elegir un show aquí entonces verás este es muy bueno porque digamos que hago el escaneo y me sale así entonces hay algunas señales aquí digamos que no tengo ningún micrófono encendido no tengo los transmisores de los in-ears encendidos pero me salen estas transmisiones que parecen ser un transmisor ya sea de micrófono o de in-ear entonces notarán que no puedo subir el umbral más arriba de esto entonces wireless workbench por defecto va a ver estas frecuencias y wireless workbench me va a decir voy a calcular tus micrófonos está bien te lo voy a coordinar pero voy a tratar estas frecuencias como si fueran un transmisor que genera intermodulación entonces vamos a considerar intermodulaciones entre estas frecuencias por si acaso para estar completamente seguros en el caso por ejemplo si tengo un escaneo donde vamos a ver aquí entonces aquí tengo un escaneo que no está tan 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 lleno y yo sé que ninguno de estos son transmisores no me van a generar intermodulación con mis micrófonos yo puedo dejar el umbral de el umbral máximo de escaneo de excursión máxima lo más arriba posible y tranquilo porque ahí wireless workbench no me va a considerar estas frecuencias como un micrófono que genera intermodulación bien muy bien excelente este pues en realidad hay un montonal de preguntas no sé si quieran que que continuemos este tú tú dinos que que sigue hay algunas que están repitiendo sobre todo con el tema de cómo entrar al alazón a las características ocultas estoy tratando de de enviarles hay un post general para todos este pero si si pudieras ahí volverlo a repetir sería genial porque nos están preguntando eso cómo entrar a las características ocultas en mac sujetas la tecla shift y comand al mismo tiempo y le das click al menú herramientas o tools y ahí aparece diagnóstico si sueltas shift y comand no te aparece pero es shift comand diagnóstico y en windows si me olvidé cuál era las teclas algunas preguntas que también se están repitiendo mucho es si puedes hacer un escaneo con otro dispositivo como RF Explorer y lo puedes importar a Workbench si definitivamente si en la mayoría de casos puedes por ejemplo venir aquí esta sección archivos de escaneo le das click a esta carpeta y eliges donde está tu escaneo y lo puedes tener guardado en diferentes lugares no hay ningún problema con eso los escaneos de Shure te guardan en documentos Shure y en Frequency Plots y aquí están todos los escaneos que hayas guardado en Wireless Workbench ahora cómo guardar el escaneo en Wireless Workbench si has hecho el escaneo puedes darle click derecha y guardar y ahí guardas el archivo en algunos casos muy raramente vamos a ver si lo tengo aquí muy raramente van a haber casos en que no abre el archivo no sé si lo tengo aquí pero por ejemplo me tocó un caso en que un ingeniero no podía abrir el archivo y estaba usando un equipo TTI lo que ocurría era que TTI al importar el archivo de la computadora creaba una cabecera un header a ver si puedo mostrar esto pero lo que hicimos simplemente la solución fue borrar ese header y guardar el archivo como un archivo .ccsd y ahí abrió en Wireless Workbench entonces si quieren pasamos a la próxima pregunta mientras voy buscando esto ok si nos puedes recordar en donde ver los webinarios anteriores y donde se va a ver este la repetición este va a estar en nuestro canal YouTube buscan Sure en Español y en Sure en Español hay un playlist que se llama Cuarentrenamientos Sure y van a estar todos los que hicimos esta semana muy bien ok aquí tengo unos archivos para que aquí tengo unos archivos para que los puedan ver entonces esto es lo que estábamos diciendo ups ojalá se vea aquí me está dejando pasar el Excel a la otra página voy a ocultar Wireless Workbench un momentito ahí estamos entonces entonces este es el archivo CSV que importó el dispositivo TTI tiene los valores del escaneo y si es que tratamos de abrir ese archivo TTI déjeme ver donde está exactamente ok entonces si intento abrir este archivo me da este error no se puede abrir es posible que esté dañado incorrecto sin embargo lo único que hago es y vamos a ver eso también lo único que hice con estos archivos fue borrar esa cabecera que tiene entonces simplemente fue borrar esta información y dejar solamente la información del escaneo entonces ahora sí puedo venir aquí lo guardé como copia abrir y ahí abre entonces si tienen ese problema pueden abrirlo como archivo Excel y verificar si tiene una cabecera y lo pueden borrar y ahí sí seguro puede abrir con Wireless Workbench te voy a dejar también mi dirección de email también en la pantalla por si tienen más preguntas podemos seguir si quieren unos 10 minutos más hasta la 1 y 30 no hay ningún problema con eso una pregunta que nos llega dice ¿cómo puedo crear un perfil de canales de televisión para una ciudad que no está dada de alta con canales de televisión a ver si explico ¿cómo hacer una base de datos en donde aparezcan canales de televisión y yo los pueda llamar después? Puedes hacerlo aquí entonces vienes a esta página espectro canales de televisión si sabes cuáles son los canales de televisión puedes definirlos aquí digamos que tengo varios canales de televisión yo sé que son estos vamos a hacer una suposición ¿cierto? y ahora puedes exportar este archivo y puedes guardarlo y te lo va a guardar típicamente bajo el folder exclusions en documentos sure exclusions digamos que este va a ser mi archivo tv ciudad de méxico vamos a guardarlo y ahora voy a crear un nuevo show oops entonces tengo el nuevo show ahora yo quiero venir aquí canales de televisión no está ninguno chequeado le digo importar y ahora ahí está mi documento y nuevamente típicamente este folder lo vas a encontrar en documentos true y exclusions ahí lo cargué guardar ahí están mis exclusiones ahora perfecto y bueno una última pregunta que nos llega aquí es se puede importar un escaneo con un p10r ¿recomiendas usar este escaneo para in-ears? con referencia a su ruido de piso definitivamente puedes importar el archivo de un p10r para los que no estén al tanto el sistema PSM1000 puedes usar el receptor el bodypack como un escaneador y eso entras al bodypack abres la tapa de la batería entras al menú principal está bajo radio y hay una función que dice full scan y me corrige Rubén si estoy equivocado porque no tengo uno en frente mío pero le das el full scan y te va a hacer un escaneo del espectro y lo vas a poder ver en el mismo bodypack en la misma pantalla del bodypack con ese bodypack vas al transmisor al rack y en el rack bajo la página scan hay una función que dice spectrum te das clic spectrum y puedes pasar el scan que hiciste con el receptor vía infrarrojo al transmisor y si el transmisor está conectado por red a wireless workbench puedes pasar ese archivo de escaneo desde el transmisor a wireless workbench y solo para ver cómo se ve eso justamente aquí en este otro show tengo también tengo también un escaneo que se hizo con un P10R entonces veo aquí el escaneo que hice con el P10R y eso se importa aquí en importaciones de hardware si le doy clic a esta carpeta me va a mostrar los equipos que tengo conectados en red yo escojo el hijo el P10T donde tengo ese escaneo y le doy importar y así es como se ve el escaneo usando un P10T un muy buen uso que yo he conseguido de esto es por ejemplo si ya he hecho un escaneo en este show hice un escaneo con una XT600 solo para decir por ejemplo voy a poner el mismo porque para hacer la comparativa entonces si yo veo el escaneo que hice con XT600 con las antenas de los micrófonos yo estoy viendo el escaneo de las antenas de los micrófonos pero si quiero asegurarme que en el escenario voy a tener un escaneo similar puedo hacer un escaneo con el P10R que va a estar en el escenario y así puedo compararlos a ver ah ok aquí puedo ver que las señales son relativamente igual entonces sé que tengo un escaneo preciso o también puedo usar ese escaneo para tener un nivel más de seguridad para saber que ah ok este entonces hago un escaneo con el receptor donde va a estar el cantante principal y lo voy a agregar aquí para que Wireless Workbench no me ponga ningún canal sobre el escaneo de que hizo el P10R también entonces puedo hacerlo de esa manera también excelente pues pues podríamos continuar tú Dino si 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 continuamos preguntan si puedes volver a explicar algo sobre Showlink porque como que quedó ahí una duda dice Miguel puedo darme cuenta que en Workbench está corriendo bien en modo Showlink esta función se puede usar con la antena AXT644 bueno no sé cuál sea la antena AXT644 creo que ahí el modelo está equivocado pero nada más como para repasar otra vez la función de Showlink porque el Showlink es un dispositivo externo ¿no? Claro Showlink primero que todo es es un accesorio es digamos que es un control remoto para los micrófonos ADX ojo con eso porque eso no va a funcionar con los micrófonos AD entonces el Showlink envía comandos al micrófono ADX ya sea el micrófono de mano el micrófono bodypack inclusive el micrófono miniatura el ADX1M entonces la manera en que funciona Showlink es también un transmisor pero un control remoto pero opera en 2.4 viajeras ojo que no es lo mismo que Wi-Fi utiliza el protocolo SILPI Showlink entonces opera en 2.4 y si queremos monitorear el estado de Showlink puedo darle clic aquí a gráfico de Showlink y si tengo el Showlink conectado en red puedo ver un escaneo de frecuencias en 2.4 viajeras para asegurarme que Showlink va a estar funcionando bien y esto es bueno para eventos muy críticos por ejemplo si es una transmisión de televisión en vivo donde no puedo tener interferencias verificar que Showlink está funcionando bien que está operando y que está enviando comandos entonces eso es prácticamente lo que es Showlink es básicamente un control remoto para la línea ADX que puede controlar al micrófono puede enviar la frecuencia nueva al micrófono ADX y operan 2.4 viajeras excelente pues este pues no sé Miguel creo que ya estamos sobre el tiempo ya son ya ya pasamos el tiempo yo te pues te agradezco y les agradecemos a todos también tu presencia no sé si quieras nada más recordar otra vez lo de SAI como SAI y donde van a poder ver las repeticiones de los webinars claro entonces en la pantalla ven el enlace de Sure Radio Institute que es nuestra portal educativa muchos cursos ahí que pueden tomar en línea pueden tomarlo su propio tiempo hay certificaciones también por ejemplo hay una certificación de integración de sistemas si es que les interesa también me pueden escribir un correo para instrucciones con eso los webinarios se están grabando se van a publicar en nuestra página en YouTube si usitan youtube.com simplemente buscan Sure en español en el canal Sure en español hay un playlist que se va a llamar se llama para entrenamiento Sure hay también el playlist seminarios web donde van a poder ver webinarios pasados tenemos muchísima información ahí o también me pueden escribir un correo a la dirección que está en pantalla paucar-miguel arroba-sure.com feliz de ayudarlos ¿algo más que agregar Rubén antes de terminar? Pues mira mucha gente te está saludando te está escribiendo dicen que muchas gracias y pues creo que también agradecemos a todos tu participación saludos desde Puerto Rico desde Colombia México pues hay toda América unida excelente un saludo muy muy cordial a todos ustedes muchísimas gracias por atender espero que les haya ayudado este webinario y cuídense cuídense muchísimo esperamos verlos ojalá muy muy pronto gracias Miguel gracias a todos saludos gracias a todos saludos gracias